A orillas del niño grado, en una hacienda escondida Laurita mató a su novio, porque ella no la quería Y con otra iba a casarse Nomás tu riquelas, por guía Ayeron dos cuerpos muertos, al fondo de una parcela Uno era de Emilio Guerra, el prometido de Estela El otro de Laura Garza Y la maestra de la escuela La odio es que se llenó, ella la mandó